El primer libro de Samuel Había en Ramá un hombre de la tribu de Efraín llamado Elcana que tenía dos mujeres, Ana y Peniná Peniná tenía hijos y Ana no los tenía Todos los años Elcana subía desde su ciudad al santuario de Siló para adorar al señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios Ahí vivían los dos hijos de Eli, Hovni y Pinjas, sacerdotes del señor Cuando ofrecía su sacrificio, Elcana daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte Pero a Ana le daba una porción doble porque la amaba con predilección aun cuando el señor no le había concedido tener hijos Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad y esto sucedía año tras año cuando subían a la casa del señor Peniná la humillaba y mortificaba y Ana se ponía a llorar y no quería comer Una vez Elcana le dijo Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que diez hijos? Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza ¿Cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza Cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, señor Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza Cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo En el atrio de la casa del señor, en medio de ti, Jerusalén Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza Evangelio según San Marcos Después de haber sido Juan apresado Marchó Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios Y decía El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca Convertíos y creed en el Evangelio Al pasar junto al lago de Galilea Vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón Que echaban las redes en el mar Pues eran pescadores Jesús les dijo Seguidme y os haré pescadores de hombres Al instante dejando las redes le siguieron Y avanzando un poco más Vio a Santiago el de Cebedeo Y a Juan, su hermano Que estaban también en la barca Remendando sus redes Y enseguida los llamó Y dejando a su padre Cebedeo En la barca con los jornaleros Se fueron tras él Y ahora El Señor Gracias.